... ... ... Oye, no lo agarré así, no lo agarré así, no lo agarré así... ... Oye, están los niños ahí, ¿cómo las voy a dejar solos? Oye, están los niños, ¿cómo las voy a dejar solos? ¿Qué te pasa? ¡Mira mi papá! ¡Mi papá está vomitando! ¡Mi papá está vomitando! ¡Hueón! ¿Qué te pasa? ¡Déjalo con los niños! ¡Montame!